Un premio muy importante, pido un poquito de atención por favor Es lo último, es el último esfuerzo Les pedimos por favor un poquito de silencio Vamos a entregar el premio Tomás Kuzminski Para los que recién se acercan acá a la familia del Jampo de Ferro Tomás es un jugador que nos abandonó físicamente Hace un poquito más de 7 años Pero con nosotros quedaron muchas cosas Quedaron sus valores, quedaron sus ganas de vivir el deporte Su manera de vivir el deporte, perdón Y sobre todo la pasión y el esfuerzo con la que él lo hacía Por eso el premio se llama premio Tomás Kuzminski Al esfuerzo y la pasión por el deporte Y se los entregamos a un jugador de la Liga Caballeros Y a un jugador de la Liga Damas Que representan justamente estos valores que Tomás Nos dejó con nosotros Así que por favor les pido un fuerte aplauso Carla lo va a nombrar Lo recibimos como se merece Bueno, el premio Tomás Kuzminski Este año es para un jugador que desde el principio de año Desde el principio de año Tuvo que lucharlo